A pesar de que la lluvia siguió cayendo durante varias horas y parecía no detenerse, hubo un gran alivio de intensidad de la tormenta que golpeaba contra el paraguas ruidosamente. A Rhino le molestaba en absoluto en comparación con la frase anterior, con el toque cálido de su mejilla del señor. Hace un momento, con la lluvia, resonó tanto en mis oídos, distorsionaron lo que dijo, ¿verdad? El joven aún trataba de controlarse mientras agarraba firmemente el paraguas apartándose vacilamente del gran hombre inclinando hacia abajo en el capo. Justo cuando terminó la frase, la otra parte pasó la mano por la cara y abrió el capo. Después de eso miró el motor como si nada hubiera pasado. Solo el dueño del automóvil todavía quedó atrapado en el final del encuentro. Argumentaría que no lo estaba trayendo si se lo hubiera permitido, ya que la otra persona no esperó a que escuchara una respuesta. Volvió en sí cuando el mayor le dijo que levantaría porque intentaría arrancar el motor. El espectador, quien insistía que no era coqueteo, fue echado fuera del auto sin posibilidad de negar las acusaciones. Suena muy mal, murmuró Payú. Sí, no sonaba mal. Ya que Payú es la misma persona a la que Pee de la gran motocicleta, el chico es genial. Él es el que todos venera y respetan. La otra parte habló duro. ¿Cómo puedes decir eso? Ryan es tan débil que simplemente no lo puede agarrar solo, ¿verdad? Sí, tal vez los oídos están distorsionados que no escuchan bien. Rain comenzó a sonreír en el mismo momento en el que el senior se gira para hacer contacto visual, y fue tal la locura que volvió a apartar los ojos. ¿Cómo puedes ser tan guapo? Estoy temblando por todas partes. El radiodor tiene fuga, y escuchando el sonido del motor del arranque debe haber un problema. Hoy debe quedar estacionado aquí. Ahora probablemente no hay un taller dispuesto a pasar bajo la lluvia para levantar el automóvil. Tendrás que esperar hasta mañana por la mañana. Bueno, si el agua no inundaba a Coq. El oyente que cayó en la adversidad, mirando descuidadamente el suelo del estacionamiento lleno de agua. Si todavía llueve toda la noche, no tiene que dejar que la diosa venga a decidir, porque ningún taller está dispuesto a atravesar la inundación para levantar el coche. Y lo más importante, no conoce ningún taller. Bueno, entonces me voy. Espera, espera Payone, no me dejes. En la emergencia, Rain se había olvidado por completo de lo que acabó de escuchar y se apresuró a sujetar la mano de la otra persona con fuerza, levantando la cabeza con una mirada de cachorro. Payone dirigió su mirada a la mano que lo sujetaba hasta que Rain se apresuró a soltarla. ¿Tienes algún taller que puedas recomendarme? Solo lo suficiente para llevar el coche ahora. El guapo Payone acaricia su barbilla pensativamente, lo que hace que Rain se sienta más cómodo. Seguramente debe tener un taller para recomendar con seguridad. De lo contrario, ya lo habría rechazado. Sí lo hay, pero no es barato. ¿Puedes permitírtelo? Sí, está bien. El joven que estaba confiado en poder pagar la tarjeta de crédito de su papá para resolver este problema, así sonrió, notando que la persona que hizo la oferta movió la comisura de sus labios. Luego tomó el teléfono y marcó. Suponiendo que la llamaba al taller, solo le había tomado un tiempo y se dio la vuelta de nuevo. Ya viene el nombre del taller. Es de la mejor noticia que podía escuchar. No, la mejor noticia es probablemente la historia del distorsión de sus oídos. Es probable que se haya confundido lo que dijo o engañado a sus oídos, sospechando que por un momento Payone es una boca de perro malo, insinuando que él mismo había coqueteado con él. Pero la verdad es que Payone es tan guapo, genial, amable, generoso, como para ayudar a este pequeño Rain como antes. Como Payone es la misma persona de la gran motocicleta, entonces me olvidaré de la alegría de Play ante él. El joven pensó generosamente, sonriendo dulcemente, tarareando, de mejor humor, sabiendo que la persona amable, solado, también está sonriendo. Sí, es una sonrisa. A pesar de que la lluvia sigue cayendo sin cesar, no pasó mucho tiempo para que la grúa grande ingresara el asesoramiento, haciendo que la persona sentada jugando en el teléfono esperando en el auto, suspire de alivio, y la respiración se hizo más cómoda cuando el hermano Payone bajó del gran auto de los siete plazas y iba directamente al conductor de la grúa. Antes de esto, Rain estaba preocupado por si su mayor se iría o no, y casi se le elevó el corazón cuando Payone dijo simplemente, déjame hablar con el conductor de la grúa primero. En el momento, te llamaré para que bajes. No tenía que preocuparse por el coche, solo tenía que sentarse y esperar a que su amigo arreglara sus negocios para él. Payú es asombroso. Baja para que el mecánico pueda seguir haciendo su trabajo, dijo el cuerpo alto que se acercó, haciendo que el oyente agarre apresuradamente la bolsa con el paraguas y se baje del auto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, creo que prefiero quedarme quieto. Los ojos del mayor lo miraron como si preguntarían qué había estado haciendo hasta ahora, haciendo que el joven sonriera secamente dando un paso hacia atrás, mirando al conductor de la grúa de la plataforma que había venido a manejar su auto hábilmente con Payone para ayudar nuevamente. Pero al mirar sus ojos parpadeantes se sintió culpable por estar comprometido al otro hasta que, hasta pasar la medianoche. ¿Payú? El auto de Rain ya estaba subida a la plataforma, pero el dueño del auto acaba de darse cuenta. ¿Cómo me comunico con el mecánico? No sé el número del taller, no lo conozco. Aunque el coche ya tiene cuatro años, es bastante caro. Debemos ir al garage ahora mismo para completar la gestión de los documentos. ¿Ahora mismo, Payone? El joven mira el reloj y luego mira hacia arriba. Bueno, ahora es ahora. Unos ojos lo miraron como si preguntara si había hecho algún problema provocando que haga un improvisado cambio de disculpo, consolándose a sí mismo porque el mayor se comprometió sin quejarse y el propio dueño del coche se quejaría. ¿Cómo voy? Esto es todo. Payone apuntó con el pulgar por encima del hombro hasta el automóvil de siete plazas, haciendo que Rain jade. Oye, ¿me vas a llevar? No, no puedo molestarte así. Esto ha sido una pérdida de tiempo para ti. Basta. Estoy considerando. Papá me enseñó a ser considerado con los demás. Perder un poco más no cambiaría nada. Uy, es extremadamente doloroso. Rain se apartó tan pronto como Payone bajó a la vista para mirar el reloj, rascándose las mejillas y alejándose para ir al conductor de la grúa de la plataforma que le sonrió. ¿Por qué me sonríe? Si sonríe, normalmente, Warren le daba la sonrisa, pero la mirada deslumbrante que miraba hacia adelante le dio una extraña piel de gallina hasta que se escabulló dos pasos hacia atrás de Payone. De modo que Payone, que estaba mirando hacia abajo, se volvió a mirarlo. De todos modos tienes dos opciones. Es ir conmigo en un vehículo o dos. Rain, que había evitado la mirada del conductor, levantó la cabeza para encontrarse con sus ojos. Entonces, sorprendentemente, su ojo derecho tembló imperdonablemente. Ve con el conductor de la grúa. Maldita sea, tengo miedo. Cuando Payone terminó de hablar, Rain se volvió para mirar a la persona del taller, quien sonríe impleamente con sus dos dientes cruzados. No es una persona que insulta a la gente en absoluto, pero el estado de ropa es sucia, el cabello despeinado y el mal olor del trabajo. Incluso, si la maldicen, no aceptaría. Pensaba que la persona que decía que hacer era sobrevivir de lo mejor. Parece que el escenario es una de esas noticias de la niña que a su mamá le gusta leer y la mantiene ocupada. Elijo la tercera opción. Si el joven está lo suficientemente consciente como para agregar una tercera opción, voy a tomar un taxi. Rain anunció con orgullo, pero... ¿Por qué se ríe Payone? Porque está lloviendo. Así y pasará la medianoche, ¿cuántos taxis seguirán funcionando? ¿Y a quién se esperarás? Por aquí es muy solitario de noche. Vi en las noticias hace unos días también que alguien encontró el cuerpo de una estudiante asesinada y violada en el callejón de al lado, cortando hasta que la sangre se derramó por todos lados. No hizo falta de que Payone terminara de hablar. La blanca y conmocionada mano estaba agarrada de su manga, con los ojos grandes y jugosos que levantaron la mirada hacia su boca. ¿Payone? Rain le suplica. Le ruega que se lleve a Rain. Entonces, como un niño pequeño, se afarró con sus brazos apresuradamente a entrar en el coche de Payone. Para este trabajo está realmente dispuesto. No fue tentado en lo absoluto. Este es el taller de mi casa. ¿Sí? ¿Por qué no lo dijiste? No dijiste ni una palabra. Mi corazón estaba trastornado por mucho tiempo. Si hubiera sabido de que es la casa de Payone, no hubiera dado tanto tiempo para subir al coche. Rain dijo con alivio mientras miraba el gran taller que ocupa un sitio espacioso. También hay muchos autos deportivos estacionados en fila, sin contar la genial motocicleta que está esperando por ser guardada en el garaje anterior. Aquí, si el conductor de la grúa no llega a levantar las manos para mostrar su respeto a Payone, puede que no se entere por mucho tiempo que este es el hijo del dueño del taller. Incluso antes de irse, lo mira con ojos extraños donde sea que esté. Diviértete esta noche. Sí, claro, divertirme. Mi auto está roto, estoy mojado, no sé cómo voy a volver a casa. Rain pensó. Rain rápidamente quita la molestia de su cabeza, vuelve su atención al dueño del garaje que le pasó los documentos para completar. Solo ingresa tu nombre, teléfono y dirección. Ok, si el auto se ha terminado de reparar, llamaré e informaré. Y si tuviera que llamar y preguntar, ¿a dónde tendría que llamar? Le pregunté a Payone. Payone se acercó a recoger una tarjeta de presentación y se le entregó a Rain. Rain descubrió que era una tarjeta de presentación del taller. No una de su guapo senior, así que en secreto está un poco triste ahora. Oh, ahora sé que Payone es genial. Conocer a las celebridades de la universidad es genial. Entonces regreso. Sígueme por aquí. ¿A dónde vamos, Payone? Rain, quien estaba apuntado a irse, se apresuró a seguir al dueño del taller, mientras daba un largo paso hacia la oficina interior, pensando positivamente de que todavía no había terminado con el papeleo. Sus piernas no llegaban a alcanzarlo, por lo que corrió apresuradamente tras él. La persona que iba al frente no esperó, caminaba rápidamente hasta el segundo piso hasta que Rain. Cuando Payone se detuvo, Rain no puede frenar a tiempo, golpeando contra la ancha espalda. ¿Por qué te detuviste? Si no me detengo, ¿cómo abro la llave? Vamos, entra. El joven se frotó levemente la nariz, pero cuando vuelve a abrir los ojos, vio la habitación no muy grande con una cama al lado de la pared. En medio de la habitación había un hombre corpulento quitándose el reloj. Pero oye, ¿alguna vez has visto un modelo de reloj en la puerta de una revista? Lo colocó en la mesa de una manera sencilla, pero perspectivamente fría. Es mi habitación. El taller ya cerró. Quédate. Respondió Payone, caminando hacia el armario, agarrando una toalla y ropa para darle. Ve a darte una ducha. Te enfermarás, dijo la persona señalando a la puerta del baño. Pero, pero yo soy considerado. No quiero molestar. Cuando termines, podemos hablar de los gastos. Ok, entonces me daré un baño. Rain admite que desde que escuchó la historia del asesinato y el cadáver con la sangre se había extendido. Tiene un extraño resfriado, no sé, que vaya acompañado con el alma del joven estudiante, en el cual, si solo va a casa y además con toda la casa deshabilitada, estaba secretamente asustado en lo profundo. No, sus padres deben tener miedo a que cuando Payone pretende ofrecerle un lugar para quedarse, quiere aceptar inmediatamente. Aunque es la segunda vez que se ven, pero si hay una razón para apoyarlo, entonces es otra historia. Payone dijo que sería caro, pero este alojamiento debe estar incluido. Esta noche debe ser más cara de lo que pienso. Pensándolo así, la persona que tenía que pagar el dinero va al baño con tranquilidad. Lo que Rain no sabía era el costo de esta noche. Era más caro de lo esperado. Si yo fuera Play, me gustaría que un hombre así fuera mi marido. La persona que salía del baño pensó en secreto, mientras tragaba una gran cantidad de saliva y mirando asombrado al dueño de la habitación, desde donde quedó paralizado sin saberlo. El mayor usaba solo unos pantalones cortos que se ajustaban a las rodillas y una camiseta sin mangas color negro, revelando sus hombros anchos, antebrazos con unos buenos músculos y su cuerpo trabajado, que inciten a cualquiera a mirar. Su cabello más oscuro, los mechones húmedos caían de la cara afilada mientras jugaba con su teléfono celular. Hace que este hombre se vea sorprendentemente sexy, muy sexy. Rain podía sentir el aura del otro hombre, el suyo cada vez más pequeño. Gracias por dejarme usar el baño. El dueño de la habitación miró hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Luego levantó su cuerpo para sentarse en la cama mientras que su mano golpeó el asiento del costado del cuerpo. Ven, siéntate aquí. Incluso preguntándose cuál sería el costo de se sentara en la cama, el joven se acercó y se sentó fácilmente. Ven, secaré tu cuerpo. Estarás enfermo. Es tan gentil. El pequeño cuerpo se congeló cuando la otra persona extendió la mano para tomar la toalla y secarlo. No está demasiado cerca. ¿Y por qué hace tanto calor? El vapor caliente se extendió por toda la espalda hasta que eruptó por todas partes. A Rain no le gustan los hombres. Le han gustado a las mujeres toda su vida, pero con él se siente así. No sabe lo que siente. Si es demasiado fuerte, puedes decirme. Cuando una voz profunda le susurró al oído, el oyente se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Solo puede sentirse rígido mirando directamente a la pared, dejando que el mayor, con tan buena voluntad, le seque suavemente el cabello. El método de secarlo lo hace sentir caliente y frío, ya que el señor apoya su codo en el hombro, permitiéndole percibir fácilmente aroma limpio de jabón perfumado que flota su suavemente en su nariz. Yo, estás muy cerca. Bueno, no es tanto. El sonido bajó todavía, sonaba cerca del oído, lo que provocó que el estómago de Rain se aterrorizara. Entonces, Payun dijo que hablaríamos de los gastos. Dijo nervioso. Claro, hablaremos seguro, pero déjame secarte primero. El aliento cálido se derramó en la nuca mientras Payun ponía su mano en el cuello, y la otra secaba suavemente el cabello. Rain solo puede apartar con fuerza ambas manos en la parte inferior del pantalón mientras las piel de sus mejillas están aún más calientes. Confirmó nuevamente, no me gustan los hombres. Sí, no le gustan los hombres, pero cuando Payun arrastró las yemas de sus dedos por la nuca, sintió un hormigueo por todo su cuerpo hasta que su rostro se enrojeció completamente. Pi, creo que será mejor que yo lo sequen primero. La otra parte no respondió, solo aumentó la fuerza y se movió hasta su pecho. Estuvo cerca de la parte posterior de la espalda cuando la cara afilada se inclinó hacia el rincón del cuello. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo tú mismo? Y lo besó. ¿Qué estás haciendo Payun? Lo empuja. Oye. Warren sintió el peligro de estar demasiado cerca y estar demasiado lento, porque cuando sintió el taqueteo, la pequeña figura rápidamente empujada hacia abajo sobre la suave cama hasta que la orilla que tenía en la cabeza cayó al suelo, impactando por la figura alta que se sentó arcajada sobre su cuerpo. ¿Qué vas a hacer, Pi? Por favor, déjame ir. Ray se estremeció con una voz temblorosa y trató de empujar el pecho de la otra persona hacia afuera, pero la pared humana no se movió en absoluto. Dijiste que íbamos a hablar de los gastos. Sí, de los gastos. Ahora tienes que pagar, dice Payun. La persona que acaba de entender el significado completo de los gastos abre ampliamente los ojos. Payun no quiere dinero, pero quiere su... su cuerpo. ¿Eres gay? Preguntó el rey temblando, esperando que todo su corazón, que solo fuera una broma. Para ser honesto, tengo que decir que soy Bi. Respondió Payun, encogiéndose de hombros sin bromear en absoluto, y luego inclinó la cabeza hacia la persona sorprendida hasta que se olvidó de luchar. ¿Y fuiste tú quien se insinuó? ¿Qué? Sí. De repente, el radiador tiene una fuga, el auto no arranca, y todavía mirándome durante todo el evento. Cuando el mayor explicó cada elemento, Ray se quedó sin habla. Si lo miramos así, pero sobre la figura del radiador y el automóvil no arrancado, eso fue un caso de fuerza mayor. Yo... Es evidente que fue una excusa para llegar a mí. Antes de que Ray terminara, la voz baja sonó cerca de su oído, haciendo que el chico abriera mucho los ojos. Al final de cada frase, la cara afilada se metió rápidamente en la esquina del cuello, la boca caída pegada contra la piel blanca. Las manos como tentáculos frotaron la suave piel hasta que Warren se estremeció. Luego se sorprendió cuando la gran palma se insinuó profundamente debajo del delgado y rebelde pijama. La mano grande, áspera y fría, se brotaba contra la placa del vientre, haciendo hormiguar hasta que la cara se enrojece. Déjame ir, no lo malinterpretes. Trató de explicar empujando sus hombros ampliamente, pero su fuerza se había ido, cuando sintió esos labios cálidos besándolo en los labios. No lo hagas, Ray. No te dije sin notizar. ¿Estás seguro de que lo he entendido mal? Cielos, no ataques al pobre cuerpo desalmado. Warren se sorprendió de nuevo, mordiéndose la boca con fuerza, hasta palidecer cuando vio una mano grande se deslizó y la puso en el centro de su cuerpo. Era una locura porque cuando Payone acarició a su hijo, ya consiguió que reaccionara, pero se llevó la mano a la boca y negó con la cabeza vigorosamente. Detente, por favor. El hablante todavía sabe que el sonido es ligero y mareado, pero ¿qué hace? La persona que nunca había sido tocada, donde los cálidos labios le estampan en los pómulos y presiona con fuerza hasta la punta de la barbilla. Y la lengua, húmeda, se desliza sobre la piel blanca. Warren se estremece. Debería gritar, tratar de alejarse, pero no fue así. El joven no supo por qué. El joven no tuvo respuestas del por qué estaba acostado en la cama de la otra persona. Tal vez por la conmoción, el susto o tal vez la profunda admiración a la otra persona desde que ayudó a cambiar la llanta, pero con la dignidad que le quedaba con el cuerpo, dijo, detente, no es gracioso, Payone. Empujó su pecho con fuerza gritando en voz alta, en donde el oyente endureció el cuerpo. En ese momento, Warren de repente se enfrió en todas partes cuando los ojos calientes se vuelven fríos. Deja de jugar ahora, es demasiado molesto. El chico abrió los labios en estado de shock. Sus ojos estaban llenos de gotas de agua clara, pero no, no tenía miedo, sin embargo, está herido. Mientras que el mayor aprecia estar satisfecho con la otra persona debajo del cuerpo, había dejado de luchar por un tiempo. El rostro afilado se inclinó para presionar el beso en la boca de color brillante, pero un golpe. En ese momento, Rain agarró una enorme almohada y golpeó la cabeza de Payone con fuerza, y el dueño de la habitación quedó atónito por varios segundos, dándole al joven la oportunidad de levantarse con fuerzas, retorciéndose hasta que rodó hacia debajo de la cama, jadeando por respirar. Perplejo. Maldita sea, dijo Rain. La verdad golpeó su rostro. Fue acusado de coqueteo y débil, y eso hizo al joven limpiar las lágrimas de su mejilla. La admiración de toda la semana se acabó debido a la depravación de la persona frente a mí. Tonto. No estoy diciendo que me comas, ni nunca lo pensaré en absoluto. Tienes una buena cara, pero un mal hábito. Déjame decirte, e incluso si pones un montón de dinero frente a mí, no abriré las piernas por ti. Rain gritó con toda su fuerza, decepcionado, agarrando su camisa para ocultar su cuerpo. Con un dolor en su corazón que hizo que fluyeran las lágrimas, cuando terminó de hablar, la persona se apresuró a abrir la puerta, dispuesto a irse frente al rostro del famoso Payone. Pero, ¿dónde está mi bolso? De repente se dio la vuelta y le preguntó al hombre que todavía se acariciaba la nariz en la cama. ¿A dónde vas? Me voy a casa. ¿Quién quiere estar con un psicópata como tú? Están en el armario. Rain se apresuró a abrir el armario al ver la bolsa, rápidamente la agarró y miró a la otra persona. Pero Payone no era amenazante, solo estaba acostado, mirando hacia él. Te advierto, vete con la esperanza que tus gritos justo antes no hayan despertado a todos en el taller, y con este tipo de condición es poco probable que des más de tres pasos. Payone parecía enojado, luego dirigió la mirada a la entrepierna de sus pantalones que se había levantado hasta que Rain levantó apresuradamente la mano para cubrirse. Su rostro estaba aún más rojo, pero no avergonzado, sino enojado. ¿Qué diablos estás mirando, psicópata? Suspiró sin ánimo. El dueño de la habitación se puso de pie y se frotó la cabeza con aburrimiento, ignorando la pose de desnudez de la otra persona. Sí, por eso me aburró con los niños. ¿Quién es el niño? Algo metó Rain asustado, pero cuando se acercó se retiró hacia la puerta de la habitación sin atreverse a salir, diciéndose que la amenaza funcionaba. Vete a dormir, ya no estoy de humor para continuar. ¿Quién te creerá? El búfalo cree que le creen. Rain miró otra almohada que había sacado del armario y Payone la arrojó sobre el sofá. Igual que antes, no pasó nada. Pero, ¿quién le puede creer? Rain solo queda abrazándose de la bolsa de extrema sospecha. El dueño de la habitación simplemente se encogió de hombros indiferente, caminando para apagar las luces hasta que toda la habitación se quedó completamente a oscuras. ¿Qué estás haciendo? El chico se escapó a la esquina de la habitación mientras que Payone lo miró aburrido volviendo a la cama. Luego se echó a la manta sobre los hombros como si no existiera. ¿Qué demonios estás haciendo? Oh, si tú también te quedas callado podré dormir. Rain jadeó mirando la sombra negra que se da la vuelta contra la pared descuidadamente. Al principio se quedó quieto en el lugar, desconfiado. Pero ya han pasado cinco minutos. Han pasado diez minutos. Después de media hora, Rain caminó a regañadientes y se sentó en el sofá. Pero los ojos brillantes como gotas de agua todavía miraban directamente a la persona en la cama. Cuando más escuchaba a los ronquidos, se sentía aún más herido hasta el punto de querer llorar. Devuélvame mis buenos sentimientos. El joven se dijo a sí mismo que se iba a ir inmediatamente en cuanto llegara la mañana. Todo lo que tienen que hacer es quedarse quietos. Simplemente se sentaría y esperaría otras cuatro horas. El cansancio que tiene todo el día, además de la temperatura fresca, del aire acondicionado y el sonido de la lluvia que no parecía detenerse, hacen que el cuerpo del más joven se inclinara y se dediera al sofá cada vez más, en todas partes. Lo último que Rain recordó antes de quedarse dormido fue la sonrisa de la persona que le dijo que se instalara. Su enemigo número uno. No tienes que sonreír así. Estoy muy enojado contigo. A altas horas de la noche, donde solo el sonido de la lluvia y el viento golpeaban las ventanas, Fayoon se levanta lentamente en la cama, mirando directamente al cuerpo que se acurrecaba en el sofá, luciendo lamentablemente y encantadora al mismo tiempo. Qué lindo. Con los ojos brillantes y los labios rojos parecían llorar. Ese es el pensamiento de la persona que aguanta la risa lo mejor que puede. Camina directo a la otra persona que no debería poner a dormir con él, pero ahora incluso si el fuego arde, no se despertará. Me gustas, insinuó Fayoon. Entonces la figura tomó el cuerpo de la generación más joven que se unió a la cadera del código. Lo levantó con ligereza, avanzando hacia la cama blanda, se acostó y se movió para dormir uno al lado del otro, lo cual, Rain estuviera despierto, lo regañaría avergonzado. Sus dos manos no duraron en agarrar la pequeña cintura y tirar de él en su abrazo. El joven escuchó lentamente el gemido del chico que estaba molesto, pero por un rato se convirtió en el que se rindió a la ternura de su rostro y su pecho hasta que sus labios sonrieron maliciosamente. Ya me gusta este muñeco. El pensamiento que si el hermano gemelo lo hubiera escuchado, lloraría por el muñeco con la más profunda lástima.